En este vídeo vemos algo más de 9 minutos del eclipse lunar que ocurrió el 15 de junio del año 2011. Este eclipse es uno de los dos eclipses lunares totales que hubo en ese año. El otro ocurrió el 10 de diciembre. En este caso fue grabado con una cámara digital con 40 aumentos, que tratamos de estabilizar lo mejor posible. Y dejamos como muestra de este evento astronómico este vídeo para el que le interese. Para ver otro eclipse lunar total de estas características va a haber que esperar hasta el 15 de abril del año 2014. Que será el próximo eclipse lunar total central que se pueda ver desde la Tierra. El eclipse que vemos en este caso fue visible en su totalidad en África, en Asia Central, en Europa y en el este de Asia. En casi toda América del Sur también se vio, excepto en el Ecuador, en Perú y en Colombia. En Australia también pudo verse justo antes de que amaneciera. En este caso estas imágenes fueron grabadas en Madrid, donde el eclipse no se vio en su totalidad, sino que se vio únicamente durante la puesta de la Luna. A partir de ahora vamos a mostrar las imágenes aceleradas en el tiempo, para que se vea la progresión del eclipse con un poquito más de detalle. Esto es lo que se conoce como timelapse. En este caso estamos viendo las imágenes reproducidas a 4 veces su velocidad original. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.